La tarde de este miércoles en el Liceo Sara Brown se efectuó un gobierno en terreno en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. En esta actividad, los jóvenes fueron los protagonistas de una instancia pensada para fomentar la reflexión y el compromiso frente a la violencia de género. Estamos en un gobierno en terreno, también levantando la campaña a través del Ministerio de la Mujer y CNAVEC, acompaña, interviene, denuncia, interpela, que son las formas también que tenemos de evitar la violencia contra la mujer. Y hoy día no solamente evitar las nuevas conductas, sino también el que todos, los hombres y mujeres, podamos intervenir en caso de que exista violencia contra la mujer. Tenemos que partir con todas las edades y por eso hoy día lo estamos haciendo también a través de un establecimiento estudiantil, el que podamos llevar este gobierno en terreno adelante acá en la comuna de Punta Arenas. En la instancia, destacó la importancia de involucrar a las nuevas generaciones en la lucha contra dicho flagelo de la sociedad a través de la sensibilización y el empoderamiento. Estamos muy contentos de poder acompañar este gobierno en terreno porque partimos con una campaña el día 25, el día de la conmemoración de la eliminación de la violencia contra las mujeres, con una campaña muy potente y dirigida a jóvenes principalmente. No lo hagas viral, si es violencia, no la hagas viral. El trabajo para la erradicación de la violencia debe ser una tarea de todos y todas y estar hoy día en un espacio lleno de juventudes es maravilloso para poder implementar y comenzar esta campaña que nos va a acompañar de aquí al próximo 25 enero. Conocer las consecuencias de esta problemática tanto a nivel individual como colectivo permite identificar conductas agresivas y contribuir a su prevención. Como establecimiento público consideramos que esta es una obligación como espacio el permitir que nuestros estudiantes y ojalá todos los jóvenes se hagan parte de iniciativas como esta, el gobierno en terreno, porque sin duda son las instancias formales para que ellos se hagan parte de la construcción de una sociedad que persiga una relación mejor, no solamente entre mujeres u hombres, sino que entre todas las personas que conforman a una sociedad. El trabajo para la erradicación de la violencia debe ser una tarea de todos y todas.